...para la subida de Coronel que ahora va por la derecha Entra al centro, oh, manotazo de Silva, Chamorro al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Rubio y un Diego Chamorro! Pegándole de derecha, sin tanta potencia El balón fue pidiendo permiso entre varios defensores Y el propio arquero Silva Que no logró despejar tras este centro Y Rubio Ñu empata el partido a los 22 minutos El gol lo hizo Diego Chamorro Otra buena decisión de Chamorro, esta vez con la derecha La pelota le vino bien, no es este su perfil favorito Pero le da bien, más que nada con...